Bueno, llevo un mes sin subir vídeo. Creo que ya es hora de hacer algo. ¡A la librería de Steam! Uf, no hay nada para jugar. ¡A los juegos de consola! Es cierto, no tengo capturadora. ¡A leer un libro! Un momento, ¿está demostrado científicamente que la serie es mejor? Ya sé qué voy a hacer. Un dibujo. Es perfecto. Desde que yo conozca he hecho algo así. Es súper original. Ahora solo me queda elegir qué dibujar. Un pato. A todo el mundo le gustan los patos. Este mismo me sirve. ¡Suscríbete al canal! 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 Ha quedado bastante bien. Voy a subirla a YouTube. Wow, ¿ya tengo casi 100 suscriptores? Llevo más de 5 años en esta comunidad y por fin voy a alcanzar mi sueño Aunque la verdad es sorprendente que la gente se suscribiese a mí con la voz de niño rata que tenía ¡Pero que me ha matado con escopeta! Vale, creo que subieron un tutorial de Minecraft para celebrarlo Hola youtuberos, soy Mr. Luigi002 y bueno, vamos a crear un nuevo mundo Porque os voy a enseñar como hacer una puerta de redstone con pistones Bastante complicada y avanzada Bueno, primero os voy a crear como si fuese la casa donde quiero vivir Esta es la puerta de mi casa y yo quiero que aquí haya como una puerta con pistones Así que coloco aquí dos bloques Y colocamos aquí pistones pegajosos Así Y ahora cogemos Y ponemos aquí un bloque Y uno de redstone Y aquí en este lado ponemos una palanca Y ya está La puerta está cerrada Y le damos y se abre Qué fácil, ¿no? Pues ale, hasta el siguiente vídeo Pero es que me ha matado con escopeta Y ya está Y ahora Y ya está